Buenas tardes, mi nombre es Francisco Javier y soy estudiante de farmacia en la Universidad de Sevilla. Mi nombre es Abril Martínez Rial, soy graduada en Magisterio de Primaria y me dedicaré a la edición y al diseño. Soy Elsa y estudio desarrollo de aplicaciones multiplataforma. Según el Instituto Nacional de Estadística, en España la población mayor de 65 años es ya del 19,4%. Esto significa que uno de cada cinco españoles presenta altos riesgos de padecer limitaciones psíquicas o motores y por tanto conforma uno de los grupos más vulnerables en nuestra sociedad. Además, los datos corroboran que es una tendencia que se ha abogado. Frente a este nuevo modelo social surge la idea de RecordFar. ¿Y qué es RecordFar? RecordFar es una aplicación para smartphones y tablets que mediante una interfaz sencilla y un sistema accesible para todos ofrece toda la información y consejos que nos daría un farmacéutico sobre un producto. ¿Qué solucionamos con esto? Todos nos hemos visto en la situación de abrir un botiquín y no recordar la utilidad de un determinado fármaco. Incluso hemos podido perder el prospecto o no entendemos lo que pone en él. Todos estos problemas se multiplican en el caso de las personas vulnerables por vista cansada o falta de formación. Con la aplicación RecordFar se podrá hacer una búsqueda del medicamento que queramos por el nombre o mediante el escaneo del código de barras y nos mostrará toda la información necesaria como para qué sirve, cómo tomarlo, etc. También contará con el apartado de recordatorios, el cual nos notificará qué fármaco tenemos que tomar y cuándo. Por tanto, estas personas más vulnerables serían el potencial consumidor y pensando en ellas ofreceríamos multitud de servicios complementarios siempre utilizando un lenguaje que les pudiese ser fácilmente comprensible. A la hora de entender nuestro proyecto es muy importante separar consumidor de cliente. Los consumidores serían, de forma preferente, los sectores que ya hemos mencionado y los clientes serían el SAS o las aseguradoras privadas. Por ética, en RecordFar pensamos que nuestros mayores no deberían pagar por la aplicación ya que sería un servicio que vendría ofertado bien por los seguros privados que tengan contratados que lo usarían para diferenciarse o por el sistema público de salud. Por otro lado, actualmente en el mercado no hay ninguna aplicación que ofrezca nuestro servicio pero si hay algunas complementarias, como por ejemplo aquí en Andalucía la aplicación Salud Responde o Quirón Salud si nos vamos al ámbito privado. A nuestro favor juega la ventaja de que nosotros sí disponemos de todos los medios necesarios para desarrollar el proyecto ya que no requiere ninguna infraestructura ni inversión inicial. Creemos firmemente que nuestra idea de negocio contribuye a la sociedad de forma muy positiva cumpliendo además con varios de los objetivos de desarrollo sostenible marcados por la ONU más concretamente el 3, 4, 9 y 12 en los que podemos ahondar más en la final si el jurado lo considerase necesario al igual que con el resto de las cuestiones. Con nuestra aplicación buscamos dar un escudo a nuestros mayores en la guerra frente al olvido. Gracias. 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 Gracias.